. Yo me llamo Gunna Baí Kama Tuesta. Tengo 39 años. Yo vivo acá en Tarbona. Tengo… seis personas en casa. y en verdad me siento bien alegre al sembrar cacao y antes de trabajar el cacao yo trabajaba las verduras y vendía a la ciudad y lo remate y me pagaban pues lo que ellos querían pero ahora pues que estoy trabajando el cacao creo que puedo tener una oportunidad más de tener algo en la vida y mantener a mi familia lo mejor y tener ni siquiera una casa donde vivo más rápido seguro que por adelante mis hijos tendrán una buena educación mi familia tendrá una buena alimentación y agradezco a la empresa de cacao por venir acá a Tarrabona